Hola, me llamo Juan Nigo Pérez, soy profesor de ciclos formativos de informática y llevo ya más de 15 años haciendo páginas web y enseñando a cómo hacerlas. Os voy a impartir este curso de diseño web responsivo y antes que nada me gustaría aclarar qué se va a aprender en el curso y qué no debemos aprender, así como los requisitos necesarios. En cuanto a qué es lo que vamos a aprender, bueno ahí tenéis mis datos, mi usuario de Twitter y mis repositorios de GitHub y qué es lo que vamos a aprender. Pues básicamente lo que vamos a aprender en este curso es cómo crear páginas web cuyo diseño maquetación cambie atendiendo a las características de los dispositivos o pantallas en lo que se va a mostrar. Es decir que independientemente de la pantalla del dispositivo, ya sea móvil, televisión, pantalla de ordenador, etcétera, nuestra página debe verse correctamente. ¿Y qué es lo que no vamos a aprender? Pues en este curso no vamos a aprender nada de CSS3 relativo a efectos y animaciones, que es otra parte de CSS3 y tampoco vamos a aprender cómo maquetar con FlexiGrid. Si estáis interesados en aprender estas cosas, pues hay otros cursos en la plataforma OpenWebinar donde podéis formaros. ¿Y qué requisitos son necesarios? ¿Vale? Este curso ya no es un nivel básico, es un nivel que requiere ciertos conocimientos y para llevarlo a cabo con éxito, pues mínimo son necesarios unos conocimientos básicos de HTML5 y unos conocimientos básicos de CSS3 en cuanto a selectores, propiedades y en cuanto a principios de maquetación CSS. Sin esos conocimientos básicos es difícil que podáis llevar y completar este curso con éxito. ¿De acuerdo? Así que si estáis interesados podéis hacer clic en este enlace que tenéis aquí a la izquierda.